Mire usted, todo esto es muy importante, es muy importante y me parece que no se puede subestimar. Es importante la declaración que hace el fiscal de los Estados Unidos, acompañado con toda la staff de seguridad de ese país en temas antidrogas, sobre una virtual declaración de guerra contra los chapitos, que involucra no solamente acciones directamente de seguridad, policiales o como las querramos llamar, sino también acciones de otro tipo contra lavadores de dinero, contra empresarios, contra todo aquel que apoye o dé respaldo al cártel de los chapitos. No es un tema menor. No es un tema menor la infiltración de los agentes de la DEA en el cártel de los chapitos. Me parece desafortunada, lo decíamos hace unos minutos, la intervención presidencial, porque quizás en términos estrictamente legales se puede decir no pueden operar agencias de otros países en México, pero aquí lo que tenemos es una infiltración, no solamente en México, sino también en California, en Estados Unidos, de agentes de la DEA dentro del cártel, durante un periodo prolongado de tiempo, que desnuda prácticamente las actividades de ese cártel. Eso es lo principal. Y me parece que la reacción diciendo no se puede confiar en la DEA porque han tenido contacto con narcotraficantes, es lo mismo que puede decir la DEA o pueden decir en Estados Unidos, contra cualquier agencia de seguridad mexicana o de cualquier otro país, porque desgraciadamente cuando se combate este tipo de organizaciones hay contactos y a veces hay, de la misma forma que hay infiltración de agencias en cárteles, los cárteles se infiltran en las instituciones de gobierno. Eso es una realidad. Todo esto se logra saber a partir de la infiltración en ese grupo. Es una intromisión abusiva, es prepotencia, insisto, me parece que políticamente y comunicacionalmente es muy desafortunado. Estamos hablando de la penetración en una organización criminal transnacional que es uno de los principales generadores de violencia en México, pero que operan en México, por supuesto, nacieron en México, pero operan desde México, en Estados Unidos, en Canadá, en toda Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Asia, tienen fuertes contactos en China y eso me parece que políticamente no puede ser subestimado. ¿Qué demandan las autoridades de Estados Unidos? Me parece algo que tampoco deberíamos subestimar. Piden detenciones de los capos de los cárteles que por alguna razón no se han dado, a pesar de que ha habido decomisos importantes y detenciones importantes y extradiciones. Eso es lo que están pidiendo. Y como eso no ocurre, se ve debilidad. Puede ser una percepción, pero la política real se construye a partir de percepciones. En todo esto hay medidas posibles que anunció el fiscal de los Estados Unidos que van desde acciones directas hasta acciones financieras y políticas. Le pongo un ejemplo, el cártel de los soles en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos acusa, no es el caso, eso no es una acusación que esté en el mismo nivel en México, pero acusa a mandos del gobierno venezolano de ser parte y de proteger al cártel de los soles en Venezuela. Han tomado, sí, acciones de persecución de distintos tipos, pero han atacado el lavado de dinero, han atacado a mandos políticos, a mandos de seguridad, a mandos militares, han cerrado cuentas, han cancelado visas. No estamos en esa situación, pero habrá que mirarse en ese espejo si esto sigue escalando. ¿Por qué? Porque hay una urgencia y la urgencia de la misma forma que son nuestros 150 mil muertos, ya más de 150 mil muertos desde que inició esta administración, son los más de 100 mil muertos por sobredosis que cada año tiene Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos acusa,